Destruir. Analizar. Entender. Explicar. Describir. Comparar. Contrastar. Imaginar. Pensar. Recordar. Olvidar. Saber. Creer. Dudar. Adivinar. Entender. Aprender. Olvidar. Adaptar. Colaborar. Negociar. Comprometer. Delegar. Supervisar. Motivar. Inspirar. Animar. Animar. Desafiar. Conquistar. Arriesgar. Atreverse. Lograr. Sobresalir. Mejorar. Mejorar. Tener éxito. Fracasar. Progresar. Desarrollar. Avanzar. Invertir. Ahorrar. Ahorrar. Gastar. Presupuestar. Planificar. Organizar. Priorizar. Organizar. Programar. Programar. Cancelar. Confirmar. Asistir. Participar. Comprometerse. Contribuir. Voluntariar. Donar. Donar. Apoyar. Oponerse. Protestar. Abogar. Defender. Desafiar. Debatir. Discutir. Convenir. Disentir. Comprometer. Disculpar. Perdonar. Reconciliar. Cooperar. Comunicar. Expresar. Transmitir. Transmitir. Interpretar. Traducir. Conversar. Socializar. Conectar. Desconectar. Compartir. Desconectar. Colaborar. Conectar en red. Interactuar. Influenciar. Inspirar. Entretener. Divertir. Relajarse. Meditar. Ejercitar. Competir. Desafiar. Entrenar. Actuar. Crear. Innovar. Inventar. 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 Imaginar. Soñar. Amar. Odiar. Perdonar. Recordar. Olvidar. Estrañar. Extrañar. Extrañar. Ayudar. Lastimar. Pelear. Ganar. Perder. Intentar. Tener éxito. Fracasar. Fracasar. Celebrar. Festejar. Invitar. Conocer. Salir. Casarse. Divorciarse. Separarse. Creer. Creer. Dudar. Confiar. Engañar. Sorprender. Impresionar. Elegir. Decidir. Planificar. Organizar. Cambiar. Mejorar. Empeorar. Tener éxito. Fracasar. Lograr. Evitar. Enfrentar. Escapar. Escapar. Esconder. Descubrir. Explorar. Inventar. Crear. Destruir. Arreglar. Construir. Desarrollar. Desarrollar. Visualizar. Diseñar. Decorar. Decorar. Elaborar. Construir. Enseñar. Reparar. Arreglar. Renovar. Renovar. Mejorar. Limpiar. Limpiar. Organizar. Despejar. Reorganizar. Supervisar. Delegar. Delegar. Motivar. Inspirar. Inspirar. Animar. Desafiar. Conquistar. Arriesgar. Atreverse. Sobresalir. Sobresalir. Progresar. Progresar. Avanzar. Invertir. Ahorrar. Gastar. Presupuestar. Priorizar. Organizar. Programar. Confirmar. Asistir. Participar. Comprometerse. Contribuir. Voluntariar. Donar. Apoyar. Oponerse. Protestar. Protestar. Abogar. Ser barra estar. Tener. Hacer. Decir. Ir. Venir. Querer. Gustar. Saber. Saber barra conocer. Pensar. Preguntar. Responder. Entender. Aprender. Enseñar. Trabajar. Jugar. Escribir. Leer. Escuchar. Escuchar. Hablar. Mirar. Comer. Beber. Dormir. Despertar. Soñar. Reír. Llorar. Sonreír. Correr. Caminar. Nadar. Conducir. Viajar. Cantar. Bailar. Bailar. Dibujar. Pintar. Construir. Romper. Arreglar. Limpiar. Cocinar. Cocinar. Hornear. Probar. Oler. Tocar. Abrazar. Besar.